Ya, ahí estoy proyectando las hojas de la clase del día de hoy, me confirman por favor si se puede ver, ojalá hayan podido traer las hojas para irlas trabajando de una vez, esto es lo que les voy a recibir de tarea para el próximo martes, si es que no la trajeron no hay ningún problema, igual tienen una semana para hacer la tarea, ya. Lesson 6, Telephone Calls. Lección 6, Llamadas Telefónicas. Los que tengan ahí sus hojas pueden ir anotando lo que significa en español cada una de esas palabras. Lesson 6, Telephone Calls. Lección 6, Llamadas Telefónicas. Tenemos dos imágenes. Make a call, leave a message. Make a call call. Significa hacer una llamada. Hacer una llamada. Leave a message. Dejar un mensaje. Dejar un mensaje. Aquí tenemos una tercera imagen. Wrong number. Número equivocado. Wrong number. Número equivocado. La primera actividad, como siempre, match the numbers and the words. Unan los números con las palabras. Entonces, en estas imágenes tenemos números. Y en el cuadro tenemos las palabras. Vamos a tratar de unir los números de las imágenes con las palabras del cuadro. Ya. Vamos a tratar de hacer esto ahorita. Entonces, por favor, miren los números de la imagen y tratemos de unirlas con sus respectivas palabras. Ok. ¿Ya encontraron alguna? ¿Tengo el número 5 en la answering machine? Parece bien. La número 5. Answering machine. Vamos a ponerle. Parece que está bien. Ok. Answering machine. ¿Qué significa en español? Contestador automático. Perfecto. La contestadora automática. Ok. Sí parece que está contestando automáticamente. Parece. ¿Sí? Ok. ¿Cuál más? El 1 en la B. El 1. 1 con B. 1 con B. ¿Qué significa cell phone? Telefono móvil. Telefono móvil. Lo traducen literalmente teléfono móvil. Lo que nosotros llamamos el celular. Ok. Entonces, voy a anotar la lado celular. Y sí, la 1. Parece que la chica está hablando a través de su celular. Está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La 2 en la C. La 2 con la C dicen. De acuerdo. ¿Qué significa cordless phone? Teléfono inalámbrico. Perfecto. Anótenlo. Al lado, teléfono inalámbrico. Cordless phone. Teléfono inalámbrico. Y parece que en la 2, sí, parece que el teléfono es inalámbrico. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos bien. ¿Qué más? 8, D. 8, la D. ¿Qué significa hang up? Colgar. Colgar. Hang up, colgar. Colgar el teléfono en este caso, ¿no? Se tiene que colgar. Entonces, sí, es lo que la chica está haciendo en la 8. Colgando el teléfono. Número 8, hang up. ¿Qué más? 3, 3, E. Payphone. ¿Qué significa payphone? Teléfono público. La 3. Miren que en la imagen parecen unos aviones, pero también parece que ahí está cayendo nieve. Entonces, parece un aeropuerto. Entonces, sí, de todas, esta es la que mejor queda un teléfono público. ¿Ok? Payphone, vamos a ponerle la 3. Está muy bien. Ya faltan pocas. 4, F. ¿Qué significa phone card? Tarjeta telefónica. ¿Tarjeta, perdón? Tarjeta telefónica. Tarjeta telefónica. Phone card. Tarjeta telefónica. Parece que es lo que el señor está insertando en la 4 para poder usar el teléfono público. Es la única en la que parece que aparece una tarjeta telefónica. Sí, entonces, está bien, la 4. ¿En la 6 G? 6 G. Phone cord. ¿Qué significa phone cord? Cable de teléfono. Cable del teléfono. Sí, este parece que es un teléfono con cable y es el, creo que el único, ¿no? Con cable. Entonces, sí. Queda muy bien phone cord. Cable del teléfono en la 6. Y receiver, la última. Sería la 7, ¿no? 7. ¿Qué significa receiver? Receptor. Receptor. Y sí. Parece que la chica en la número 7 es la que está recibiendo la llamada. Receiver. Receptor. La 7. Muy bien. Ok. La siguiente parte de la actividad 1 dice, then listen and repeat. Entonces, escuchen y repitan. Voy a ponerles el audio. Escuchen la pronunciación de cada una de estas palabras nuevas. Y después les hago repetir, ¿ya? Ahí va. Ahí va. 28, Unit 2, Everyday Life. Lesson 6, Telephone Calls. Exercise 1. Telephone Calls. Match the numbers and the words. Then listen and repeat. Add words. A. Answering machine. B. Cellphone. C. Cordless phone. D. Hang up. E. Payphone. F. Phone card. G. Phone cord. H. Receiver. Bien. Voy a repetirles el audio. Repitan tal como lo escuchan. Por favor, hagan esto con sus micrófonos apagados para que todos escuchen bien el audio. Then listen and repeat. Then listen and repeat. Add words. A. Answering machine. Answering machine. B. Cell phone. Cell phone. C. Cordless phone. Cordless phone. D. Up. Hang up. E. Pay. Pay phone. F. Phone card. Phone card. G. Phone cord. Phone cord. C. H. Receiver. Receiver. Miren que la F y la G son bien parecidas. Phone card. Phone cord. ¿Ok? Phone card. Tarjeta de teléfono. Si saben las tarjetas cuando ustedes compran, por ejemplo, la de Claro. Para hacer las recargas. Estas son las tarjetas, ¿no es cierto? Y el phone cord, el cable o el alambre del teléfono. Esto de aquí. ¿Sí? 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 Es parónimos. Parónimos. ¿Recuerdan lo que eran los parónimos? Palabras que suenan parecido, pero no tienen de hecho ninguna relación entre ellas. ¿Ok? Entonces, parónimos. Card y cord. Card, tarjeta. Cord, alambre. Su significado es completamente diferente. No hay ninguna relación entre ellas, pero suenan parecido. ¿Ok? Bien. Ah, la última parte de esta misma actividad, AdWords. Agrega palabras. Lo vamos a hacer en la letra I. Bueno, viendo la imagen. Tal vez hay alguna palabra más respecto al tema que podamos agregar en la letra I. Nomás para seguir desarrollando nuestro vocabulario de llamadas telefónicas. ¿Se les ocurre alguna palabra? ¿Sí? Nomás para seguir desarrollando nuestro vocabulario de llamadas telefónicas. A mí se me ocurre esta. Igual una palabra que está relacionada con las llamadas telefónicas. La palabra dial. Es escrito ahí, dial. ¿Qué significa? Voy a traducirlo rapidito para no equivocarme. Marcar. Dial significa marcar. Cuando uno marca en el teléfono el número al que quiere llamar. En inglés se dice dial. Sigamos a la siguiente actividad. No. ¿Qué está sucediendo? No. ¿Qué está sucediendo? Answer the questions with your class. Responde estas preguntas con tus compañeros. No. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en cada imagen? ¿Qué está sucediendo en cada imagen? Nos dan ejemplos de respuesta. Kitty is calling Roger from a cell phone. Kitty está llamando a Roger desde un celular, desde un teléfono móvil, desde un celular. Vamos a ver. Entonces sería la 1. Kitty, se llama Kitty, está llamando a Roger desde un celular. Incluso les recomendaría que vayamos traduciendo. Los diálogos, porque eso nos va a dar una pista de qué es lo que está sucediendo en cada imagen. Entonces, Kitty saluda. Hola, ¿puedo hablar con Roger, por favor? Roger's father, el papá de Roger. Esta apóstrofeo, apóstrofeo ese, es el caso, lo que vimos al inicio de esta unidad, el caso posesivo o genitivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Roger's father, el papá de Roger. Who's calling, please? ¿Quién está llamando, por favor? Kitty responde. It's Kitty. Es Kitty, soy Kitty. Es lo que se entiende, ¿no? Lo que está comunicando con esa forma de responder. Soy Kitty. Roger's father, just a minute, please. Roger, it's for you. Solo un minuto, por favor. Roger, es para ti. Entonces, en la imagen vemos que contesta el papá de Roger. Aquí está Roger al lado estudiando y Kitty lo está llamando. Ok, es lo que está sucediendo en la primera imagen. ¿Qué está sucediendo en la segunda imagen? Obsérvenla. Tradúzcanla. Y después tratemos de formular una respuesta. ¿Qué está sucediendo en la segunda imagen? Voy a acercarlo. ¿Qué está sucediendo en la segunda imagen? Gracias. Lisen, buenas noches. Buenas noches. La imagen número 5 está dejando un mensaje en el contestador. Ajá. Es la misma imagen, ¿no? Nomás que en un lugar está, se llama husband, esposo. Y en otro lado está honey. Si lo traducen literalmente, les va a salir miel. Pero honey es una forma de tratar con cariño a la esposa. Significa, no sé, debería entender cariño o querida. Entonces, answering machine. Máquina contestadora. Hi, we're not home right now. Please leave a message. Hola. No estamos en casa ahorita o en este momento. Por favor, deja un mensaje. Eso es lo que contestó la máquina contestadora. O la máquina automática. Husband, esposo. Hi, honey. I'm in Chicago. I can't get a plane home today. I'm sorry. See you tomorrow. Hola, querida. Estoy en Chicago. No puedo conseguir un avión o lo que se entiende es un vuelo. Un puesto en el avión. Para llegar a la casa hoy. Lo siento. Te veo mañana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta imagen? Vamos a tratar de formular nuestra respuesta. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta imagen? Kitty is calling Roger from a cell phone. Vamos a contestar usando casi que la misma estructura, ¿ya? Husband is calling honey from a pay phone. Puede responder. Husband is calling honey from a pay phone. Entonces podemos poner mejor su esposa. His wife. Sería the husband. Ya, ahí creo que queda mejor la respuesta. The husband is calling his wife from a pay phone. El esposo está llamando a su esposa desde un teléfono público. El esposo está llamando a su esposa desde un teléfono público. Y la última. One number. Observen la imagen. Aquí está el diálogo de esta imagen. Regina color. Y tratemos de entender qué es lo que está sucediendo en este diálogo. Adiós. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que está sucediendo en esta imagen? Licenciado, me están haciendo una llamada telefónica, pero en la cual es el número equivocado. Bien. Pongamos en inglés como lo ponemos en inglés. Les voy a traducir rapidito el diálogo, ¿ya? Regina responde. Hello? Hola? Is Salah there? ¿Está Salah ahí? Salah? I think you have the wrong number. Pregunta Salah. Creo que tienes el número equivocado. Traduce literalmente. Creo que tienes el número equivocado. Is this area code 716-969-1818? Está preguntando. ¿Es este el código de área 716-969-1818? Regina responde. No. It's 1819. No. Es 1819. Oh, sorry. Oh, lo siento. Ok. Sí. Es un número equivocado. The husband is calling his wife from payphone. Vamos a ponerlo en inglés. The wrong number, sé que queremos usar wrong number, el número equivocado. Color, que es la persona que llamó, color, color, dialed, marcó, the wrong number. ¿Ya? Yo creo que así está bien. Color, dialed, the wrong number. Vamos a ver cómo traduce color. Llamador. El que llama. La persona que llama marcó el número equivocado. Ok. Y ya respondimos la primera pregunta. Vamos al número dos. Who's using a cell phone? ¿Quién está usando un teléfono móvil o un celular? ¿Quién está usando un teléfono móvil o un celular? Kitty. Kitty. All right. Vamos a responder. Kitty. 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 A cordless phone. Igual es una pregunta. Lo que se entiende es, ¿quién está usando un teléfono inalámbrico? Who's using a cordless phone? Roger. El papá, ¿no? El papá de Roger. Roger's father. El papá. Ok. Very good. Vamos a ponerle. Roger's father. El papá de Roger. Who's using a pay phone? ¿Quién está usando un teléfono público? ¿Quién está usando un teléfono público? ¿Quién está usando un teléfono público? ¿El esposo? ¿Qué dice? El esposo. ¿En inglés? ¿Quién está usando un teléfono con un alambre? ¿O con una cu... Sí, una cuerda. Un cable. ¿Quién está usando un teléfono con alambre? ¿O con cable? ¿Quién está usando un teléfono con alambre? ¿Quién está usando un teléfono público? 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 Regina is using a phone with a cord Regina está utilizando un teléfono con alambre Number three Who's leaving a message? ¿Quién está dejando un mensaje? Who's leaving a message? Todos estos personajes ¿Quién está dejando un mensaje? ¿Quién está dejando un mensaje? El esposo Él es el que está dejando un mensaje Todo esto es el mensaje Bien Entonces vamos a responder Who's leaving a message? The husband El esposo What's the message? ¿Cuál es el mensaje? Ya les dije, ¿no? Todo esto es lo que está aquí Podríamos copiarle todito Vamos a ver ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Hi, honey I'm in Chicago I can't get a plane home See you tomorrow Listo Es el mensaje que dejamos, ¿cierto? Hola, querida Estoy en Chicago No puedo conseguir un vuelo a casa hoy Lo siento Te veo mañana La siguiente pregunta La siguiente pregunta dice What's Regina's telephone number? ¿Cuál es el número de teléfono de Regina? ¿Cuál es el número de teléfono de Regina? Pues sí Incluso aquí nos da el teléfono completo, ¿no? Vamos a ver Paréntesis 716 969 969 18 Es 1819 El que termina en 19 Si la persona que llamó marcó 18 19 Lo que quiso marcar era 1818 Se equivocó, ¿no es cierto? El teléfono de Regina termina en 1819 What's her area code? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es su código de área? Creo que serían los primeros tres números ¿Están de acuerdo? 716 Código de área 716 Y listo Ya terminamos de responder todas estas preguntas Hasta ahí ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí Ok How about you? ¿Qué de ti? Work with a partner Trabaja con un compañero Ask and answer the questions Haz estas preguntas y respóndelas Son preguntas parecidas a las que ya vimos Ahora vamos a responder respecto a la realidad de cada uno Ok Number one Do you have a telephone? Esta es una pregunta en presente simple Ojo que yo ya les enseñé esto en el presente simple las preguntas en presente simple Empieza con el verbo auxiliar do or does En este caso do porque el sujeto es you segunda persona Sigue el verbo y sigue el complemento Do you have a telephone? Está preguntando ¿Tienes un teléfono? ¿Qué le respondemos? Miren que las que siguen son parecidas Ok También empezarían con Do you have a cell phone? Un celular A cordless phone Un teléfono Inalámbrico An answering machine Una máquina contestadora Nos está preguntando si tenemos cada una de estas cosas Ok Entonces Number one Do you have a telephone? ¿Qué le quieren responder? ¿Qué le quieren responder? ¿Qué le quieren responder? Do you have a telephone? Recordemos cómo se respondían las preguntas en presente simple ¿Recuerdan cómo se respondía? Yes I do Perfecto Si es que sí lo tienen van a decir Yes Sí Yes Sigue el sujeto Yes Coma Sujeto En este caso I Yo Porque te están preguntando a ti Tú vas a responder en la primera persona Yes I Y le sigue el verbo auxiliar El mismo verbo auxiliar de la pregunta Do Yes I do ¿Sí? Así es como se respondían las preguntas en presente simple La que sigue Do you have a cell phone? ¿Qué le respondemos? Yes I do También podemos decir que sí Yes I do Si es que sí lo tienen un celular Do you have a cordless phone? Do you have a cordless phone? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Do you have a cordless phone? Do you have a cordless phone? Oh ¿Qué le pasa? Hace Ese es Fase B 9 8 ¿Perdón Lissa? ¿This 9 8 ¿Perdón Lissa? Esta es fase 8 8 Inglés no Paralelo B Ingles Así es I don't listen Ok, muy bien Do you have a cordless phone? Si no lo tienen Empiezan con no Sigue el sujeto Van a responder en primera persona Sigue el verbo auxiliar Do Y como es respuesta negativa Tiene que terminar con not Si recuerda esta palabra que se utiliza en el negativo No, I do not Está bien Pero lo que se dice De forma natural Es la contracción de do not ¿Cómo es la contracción de do not? No, I don't No, I don't No, I don't Ahí está bien respondido No, I don't Y la última Do you have an answering machine? Do you have an answering machine? ¿Qué le quieren poner? No, I don't No, I don't Y de paso recordamos Cómo se responden las preguntas en presente simple Yes, I do Si es respuesta positiva No, I don't Si es respuesta negativa Número 2 Do you like to talk on the phone? También es una pregunta En presente simple Porque empieza con el verbo auxiliar do Do you like es el verbo Está preguntando si te gusta ¿Qué cosa? Talk Hablar Si te gusta hablar ¿En qué? En el teléfono Está preguntando ¿Te gusta hablar en el teléfono? Ok Summonía ¿Qué? Ya ¿Que? ¿Qué? Seeste Estaban ¿Están Estaban 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 ¿Every Estaban Estaban Do you like to talk on the phone? Do you like to talk on the phone? ¿Qué le ponemos? Yes, I do. Ok. ¿Les gusta hablar en el teléfono? Van a decir que sí, ¿no es cierto? Yes, I do. Yes, I do. Number three. Who do you talk to on the phone? Who. Miren que ahora es una pregunta con palabras doble watch. Recordemos que las preguntas con palabras doble watch no se responden ni con sí ni con no, sino que se responden dando más información según lo que te están preguntando. En este caso, quién, who significa quién. Debes dar el nombre de una persona, ¿no es cierto? Who do you talk to on the phone? ¿Con quién hablas en el teléfono? ¿Qué le respondemos? ¿Qué quieren responderle? My mother. Ok. Vamos a responder. Es un ejemplo de respuesta. Ustedes pueden poner otro según con quién hablen en el teléfono. My mother. Mi madre. Very good. And number four. What language do you use? What language do you use? ¿Qué idioma usas? Spanish. Está bastante fácil. ¿Qué le ponemos? Spanish. ¿Qué idioma usas? Spanish. ¿Qué idioma usas? Estas cuatro preguntas van para la prueba oral. Les puede salir cualquiera de estas al azar. Miren que la forma de responder es muy sencilla. ¿Sí? Realmente son preguntas muy sencillas. Sobre todo el propósito de la prueba oral es. De que ustedes vayan entendiendo. Pues la dinámica de una conversación en inglés. Es sobre todo ese propósito. Pero listo. Realmente son preguntas muy sencillas. ¿Sí? Ok. Number five. Prepaid phone cards. Tarjetas de teléfono prepagadas. Como las que tenemos aquí, ¿no? En Ecuador. Listen and repeat. Escuchen y repitan. Work with a partner. Trabajen con un compañero. Answer the questions. Tenemos un audio. Les voy a poner el audio. En el audio ustedes lo que van a escuchar es esto que está escrito aquí. ¿Ya? Van a escuchar todito esto. Son preguntas. Son preguntas que después de hacerles escuchar. Vamos a responder. ¿Ya? Entonces ahí va el audio. Pongan atención por favor a la pronunciación. De todas estas preguntas. Page 29. Unit 2. Everyday Life. Lesson 6. Telephone Calls. Exercise 5. Prepaid phone cards. Listen and repeat. Work with a partner. Answer the questions. 1. How many minutes of calling time are on this phone card? 2. What numbers do you enter first? 3. What numbers do you enter next? 3. What numbers do you enter last? 4. What do you enter for international calls? 5. 5. 6. How many minutes of calling time are on this phone card? Two. What numbers do you enter first? Three. What numbers do you enter next? Four. What numbers do you enter last? What numbers do you enter last? Five. What do you enter for international calls? What do you enter for international calls? Okay, respondamos las preguntas. Number one. How many minutes of calling time are on this phone card? How many minutes of calling time are on this phone card? ¿Qué quieren responder? 575 minutes. Muy bien. ¿Puedes decirlo en inglés? ¿Qué quieren responder? ¿Cómo se dirá 575 en inglés? ¿Alguien sabe? Sí tienen, pues, la hoja de los números en inglés. Si quieren, revisen esa hoja y vean cómo se dirá 575. ¿Qué quieren responder? 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 ¿Cómo se dice 575 en inglés? 575 575 575 575 575 575 575 ¿Qué números entras primero? Aquí están las instrucciones 1 800 405 69 37 Miren que para leer estos números larguísimos les cuento algo aquí, algo que es importante En el inglés se acostumbra parecido como en el español Se acostumbra decir los números al menos los que son grandísimos como estos en pares ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo diríamos este número en español? 1 Lo mismo sucede en inglés 1 800 405 69 37 ¿Ok? Puede ser que alguien también se le ocurra leerlo todo seguido 6,937 Pero lo más común Pero lo más común es dividirlo en pares 69 37 Es lo más común Entonces miren que les estoy enseñando todo esto porque pues quizás cuando ustedes conversen con alguien en inglés lo digan de una u otra forma Ya saben que sí se permite ¿Ok? Sí está bien Entonces esos son los primeros números que ingresan 1 800 405 69 37 Número 3 ¿Qué números do you enter next? ¿Qué números do you enter next? Número 2 Enter card number 3044 9633 0102 Son los números que siguen 3044 9633 0102 Y el cero en inglés cuando se están leyendo estos números grandísimos de tarjeta se le acostumbra a decir oh Aunque cero en inglés traduce literalmente zero pero no se acostumbra a decir zero one zero two se acostumbra a decir oh oh one oh two como si fuera una oh ¿Ok? Así se acostumbra a decir Puede ser que a alguien se le ocurra decir zero one zero two Sí está bien No más que lo más común es decir oh oh one oh two Bien Number four What numbers do you enter last? ¿Qué números marcas o entras al final? For calls inside the USA enter one plus area code plus number plus es el más plus se dice en inglés plus más son los números que se ingresan al final one plus area code plus number código uno más el código de área más el número Miren que esta tarjeta internacional hay que marcar un montón de números ya para lograr hacer una llamada internacional Number five What do you enter for international calls? ¿Qué ingresas o qué marcas para llamadas internacionales? For international calls para llamadas internacionales enter o eleven miren como lo dije o eleven cero once o eleven plus country code código del país plus city code código de la ciudad plus number y más el número esta parte igual era solo para desarrollar su vocabulario de aquí no va nada para la prueba oral nomás era para que practicaran este ejercicio aquí en clases ya y llegamos a la última actividad con eso terminamos cross cultural exchange intercambio transcultural work in a group trabajen en grupos ask and answer the questions hagan estas preguntas y respóndanlas report to the class reporten a los a la clase a los compañeros number one are cell phones popular in your country miren que todas estas preguntas también van a la a la prueba oral ya también son preguntas muy sencillas voy a enseñarles cómo se responde ya are cell phones popular in your country miren que esta es una pregunta que empieza con el verbo be si recuerdan el verbo be lo vimos en el quimestre anterior igual vimos preguntas con el verbo be es una estructura muy parecida al presente simple nomás que en vez de usar do or does al inicio utiliza el verbo be al inicio en este caso utiliza are porque el sujeto es plural cell phones celulares ok sujeto plural se usa are are cell phones popular popular in your country en tu país está preguntando si es que los celulares son populares en tu país es una pregunta de si o no ok es una pregunta de si o no porque es una pregunta que empieza con un verbo auxiliar todas las preguntas que empiecen con un verbo auxiliar se responden con si o no y todas las preguntas que se que empiecen con un verbo auxiliar se responden si o no en este caso are el verbo be es un verbo auxiliar do y does son otros verbos auxiliares Hay un montón, de paso les explico eso, hay un montón de verbos auxiliares. Hasta ahorita solo conocen el verbo be y do y does. Hay más, hay muchos más, pero hasta ahorita es lo que les he enseñado, ¿ya? Entonces, estas preguntas que empiezan con verbos auxiliares se responden con sí o no. ¿Qué le ponemos? ¿Qué más? Yes, coma. Sigue el sujeto. Podríamos repetir el mismo sujeto de la pregunta. Podríamos repetir cell phones, pero no es la costumbre. ¿Ok? La costumbre, alguna vez ya les expliqué esto, les vuelvo a repetir. Si estamos respondiendo, el sujeto es el mismo de la pregunta, pero no se acostumbra a repetir las mismas palabras, sino que en la respuesta se acostumbra reemplazar este sujeto por un pronombre, un pronombre personal que se refiera a este sujeto. De paso les hago acuerdo de los pronombre personales. ¿Cuáles eran los pronombre personales del inglés? ¿Son solo siete? ¿Recuerdan? Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Muy bien. ¿Recuerdas en inglés? Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Bien. Recuerdo que yo les dije que deben memorizarse eso, porque lo van a aplicar durante todo el año. Y mientras estudien inglés, eso se aplica, eso se usa. I, you, we, they, he, she, it. Listo. Entonces, la costumbre para responder preguntas en inglés es utilizar uno de esos pronombres personales para reemplazar el sujeto. ¿Cuál de esos siete pronombres personales usarían ustedes para reemplazar cell phones? ¿El pronombre it? Podría ser it. Es una buena opción. Pero déjenme explicarles la razón por la que no se debería usar eso. Es interesante, ¿ya? Entiendo el razonamiento. El razonamiento está bien hecho. Cell phones, un objeto para cosas y animales. Yo les dije que se utiliza it. Hasta ahí está bien el razonamiento. Pero también tomen en cuenta que it es singular. ¿Sí recuerdan eso? Todas las terceras personas son singulares. He, she, it. Todas son singulares. En este caso, cell phones está en plural. ¿Cuál es el pronombre personal que debería estar en plural que debemos usar para reemplazar cell phones? Les voy a decir la respuesta porque es un poquito difícil. Se debe utilizar they. They. They, recuerdan, significa ellos o ellas. ¿Ok? Resulta que they es el, también es el plural de it. ¿Ok? They también se puede utilizar con animales y objetos. Sí se puede utilizar they cuando ese animal, esos animales o esos objetos están en plural, como es este caso. ¿Ya? Entonces, miren que ahí aprendieron algo nuevo. A pesar de que es un objeto, como está en plural, se usa they. ¿Ok? Yes, they y termina con el verbo auxiliar. En este caso, el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Siempre se hace eso, ¿no? Siempre se responde con el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Yes, they are. Are cell phones popular in your country? Yes, they are. Ojo que estas van para la prueba oral. Estas preguntas van para la prueba oral, entonces. Estoy enseñándoles a responder. Do people use answering machines? Do people, miren que es una pregunta en presente simple. Empieza con el verbo auxiliar do. Do people use answering machines? Está preguntando si es que las personas usan máquinas contestadoras. Se entiende que en tu país, ¿no? In your country. Porque esta parte de la actividad es un intercambio intercultural. Do people use answering machines in your country? ¿Las personas usan máquinas contestadoras en tu país? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo quieren responder esta? Do people use answering machines? ¿Qué le ponemos? Ya mismo son las 10, lo que no alcanzamos a responder, queda de tarea. ¿Qué le ponemos? Dicen, ¿podemos usar la misma de arriba? ¿Cómo quedaría? They, en vez de repetir el sujeto people, usamos el pronombre personal they, ellos. Muy bien, ellos. Pero no sería are, sino que sería el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Eso es lo que le estoy diciendo. Siempre se responde con el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Si te preguntan, ¿do people use answering machines? Tú respondes, yes, they do. Porque la pregunta se hizo con do. Yes, they do. Y esto sucede siempre. Como les digo, hay un montón de otros verbos auxiliares que todavía no les enseño. En total hay como 22, creo, 22 verbos auxiliares. Apenas les voy enseñando como unos 5. No, mentiras, hay mucho más de 22, hay como 40. Apenas voy a enseñarles unos 5. Entonces, con cualesquiera de esos verbos auxiliares que se haga la pregunta, siempre se responde con el mismo verbo auxiliar, ¿ya? Yes, they do. La siguiente. Do they use pay phones? También se responde bastante fácil. Do they use prepaid phone cards? How much does a local call cost? ¿Cuánto cuesta una llamada local? Do you ever make international calls? ¿Haces llamadas internacionales? Sí o no. If yes, what country or countries do you call? Bueno, si es que sí los haces, ¿a qué país o qué países llamas? What numbers do you have to dial? ¿Qué números tienes que marcar? Terminan de responder esto de tarea. Miren, yo les subí en total 4 hojas, ¿ya? Yo les subí en total 4 hojas. No avanzamos todo. Tranquilo que de tarea solamente quedan las 2 hojas que vimos, ¿ya? Las otras 2 hojas las vamos a ver en la próxima clase. Y tranquilos que la prueba oral ha de empezar la próxima clase, pero como les... A ver, les explico lo que vamos a hacer, ¿ya? La próxima clase de inglés, el próximo martes, voy a empezar con las últimas 2 hojas que no vimos el día de hoy. ¿Sí? Las que ya imprimieron. Voy a empezar con eso. Y lo que nos quede de hora, voy a empezar a tomar la prueba oral a los voluntarios, a los que quieran, ¿ya? Entonces, también esta noche les voy a subir tanto al WhatsApp como al Edmodo las preguntas. Las preguntas que ya van para la prueba oral. De todas las lecciones de la unidad 2, ¿ya? Para que ya puedan ir estudiando. Entonces, la próxima semana voy a empezar con las pruebas orales. Entonces, y dependiendo de cómo nos va, tal vez le dedique la otra semana también a pruebas orales, ¿ya? ¿Está claro lo que hay que presentar de tarea? Entonces, ojo, de tarea no hay que presentar las 4 hojas. Solo hay que presentar las 2 hojas que hicimos hoy, ¿ya? Y las otras 2 hojas quedarían de tarea para la otra semana, cuando ya las vean conmigo, ¿ya? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, está entendido, Inge. Listo, si no hay más preguntas, es todo mi parte por esta noche y les agradezco su atención. Have a good night. See you tomorrow.